Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Demet Ozdemir, que fascinó a sus fans con su personaje Farah en la serie de televisión My Name is Farah, tuvo una pequeña desgracia en casa. El jugador, que recibió cuatro puntos como consecuencia de su lesión en el dedo en casa, afirmó que se lastimó el dedo mientras intentaba salvar su cara, diciendo accidente invisible. La actriz, que acudió al The Weeknd de Milán y habló mucho de la ropa que lleva, tampoco puede entender las críticas. Al afirmar que aún es joven, la actriz dijo que puede cometer errores y que es un proceso de aprendizaje, me gusta usar disfraces. Me gusta usar lo que me gusta. No me corresponde a mí encajar en un patrón o vestido. Según las ideas y pensamientos de la gente. Porque soy demasiado joven. Errores lo haré. Al revelar la belleza de su voz al cantar en la serie de televisión Abby Farah, la actriz explicó que había hecho algo así por primera vez en un proyecto. La actriz dijo, era la primera vez que cantaba en un trabajo. Soy un enamorado de la música, no puedo decir que tengo voz, pero tengo oídos. Me encanta cantar, dijo.